Una de las obligaciones del gobierno es garantizar la libertad y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Es alrededor de un 2% la gente que le preocupa la seguridad ciudadana. Que hay nuevas conductas que atentan contra la seguridad ciudadana. Porque nos quiere recortar a la ciudadanía nuestro derecho a manifestarnos en la calle. Proyecto de ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana. ¡La ley de la libertad es una amenaza! Están diciendo que es una ley que restringe derechos y libertades. Algunos hablan desde la ignorancia o desde la mala fe. Con la aprobación de la ley Mordaza no podrás manifestarte frente al Congreso de los Diputados. No podrás participar en una manifestación sin aviso previo. No podrás hacer una asamblea en espacios públicos sin peligro de que te multen. Son unas leyes de carácter totalitario. Sumar el mejor reporte de las libertades desde el franquismo. En definitiva, si eres una persona, no podrás expresarte con libertad. España es un ejemplo de manifestaciones pacíficas. Sin embargo, la dureza con la que se reprimen es bastante exagerada. La ciudadana vive por la confianza de la ciudadanía. Que me digan un derecho o una libertad, que esta ley restrinja en relación con la vigente ley. La ley Mordaza vulnera la libertad de expresión, de reunión y manifestación, el acceso al derecho a la justicia y también afecta especialmente a personas en situación de vulnerabilidad social y a población inmigrante. Votación ahora de conjunto del proyecto de ley orgánica del Código Penal. Porque aparte de criminalizar la protesta social, también criminaliza la solidaridad y sobre todo a la población migrante y la pobreza. La solidaridad con las personas migrantes también pasa a ser delito cuando están en situación irregular. Sobrevivir, no hay peligro. El Código Penal El Código Penal El Código Penal Queda aprobado el proyecto de ley. El Código Penal 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 El pueblo español no vamos a consentir que ningún gobierno nos quite la libertad de expresión bajo ningún concepto. El Código Penal 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 El Código Penal